¿Qué es la diseño artesanal en México? Esos diálogos entre lo hecho a mano y el intento por industrializar el país que se da en un momento muy específico en los años 50 y tratar de trazar esta historia del diseño en relación con la artesanía en México. La exposición comienza con esto que ven justo atrás de mí, las reflexiones de la diseñadora cubano-mexicana Clara Porcet. Clara Porcet nació en Cuba pero llegó a México a finales de los años 30, exiliada de Cuba que no estaba de acuerdo con el régimen en ese momento. Y fue un personaje muy importante en la escena del diseño en México. Ella fue productora, es decir, diseñadora, escritora y pensadora del diseño y crítica del diseño. Fue maestra, docente en la UNAM cuando se fundó la carrera de diseño industrial. Fue también curadora cuando no existía todavía el término curadora. Esto que ven aquí es la primera exposición de diseño que tenemos registrado en la historia del país. Y es una exposición que se llamó El arte en la vida diaria, objetos de buen diseño hechos en México, curada, organizada por Clara Porcet. Y se presentó en dos sedes. Primero en el Palacio de Bellas Artes y posteriormente se presentó en el campus de Ciudad Universitaria en octubre de 1952, justo cuando se inauguró el campus de Ciudad Universitaria. Aquí pueden ver el tipo de museografía, de diseño museográfico que Clara Porcet eligió para esta muestra. Y es clarísima la influencia que tenemos de los diseñadores de la Bauhaus y lo que estaba haciendo el Museo de Arte Moderno de Nueva York entonces. Esta exposición fue fundamental y la escogimos para presentar nuestra exposición. Porque la tesis de Clara Porcet en esta exposición era que si lográbamos una triada, una trifecta perfecta entre diseño, industria y artesanía, lograríamos realmente un diseño moderno y un diseño verdaderamente mexicano. Que se asociara al territorio, que se hiciera con materiales locales, que fuera sustentable incluso antes de que se utilizara el término sustentable. Clara Porcet proponía este arte en la vida diaria, que los objetos cotidianos que se producen, tanto en comunidades artesanales como en comunidades urbanas, pudieran ser parte del acervo de los museos, del acervo también del imaginario de este país. Y esa era su tesis en la exposición. Como pueden ver, ella juntó objetos artesanales, textiles pintados a mano, junto con cocinas integrales y piezas más bien hechas a máquina. Ella decía realmente que México se podría industrializar, pero que no olvidáramos que somos un país artesanal, un país hecho a mano. Entonces, que teníamos que lograr un equilibrio perfecto entre estas vertientes. Y esa fue su tesis en esta exposición y mucho de lo que ella desarrolló en sus textos entre 1930 y 1965, más o menos. El segundo núcleo de la exposición trata de los diseñadores y artesanos que Clara Porcet seleccionó para estar dentro de la exposición El Arte en la Vida Diaria. Muchos de ellos fueron diseñadores extranjeros. Recuerden que después de la revolución, en los años 30, hubo un momento de generar un proyecto nacional, de tratar de pacificar al país, de homologar la identidad nacional. Y eso se hace a través de un proyecto en donde el indigenismo está muy presente y esta idea de recuperar las raíces, de voltear a lo local. Eso atrae a muchos diseñadores y artistas norteamericanos y europeos para venir al territorio y tratar de construir algo y de producir algo en este momento tan especial. México era tierra fértil realmente para poder encontrar materiales y fuentes de inspiración. Estos diseñadores que ven aquí fueron los que fueron parte de esta exposición. Clara Porcet mezcla la idea de diseñadores, artistas y artesanos y los pone a todos en el mismo nivel. Y ella lo que trata de mostrar es cómo México puede ser, el diseño en México puede ser una suerte de diseño híbrido entre lo artesanal y lo industrial y así tomaría su propia personalidad. Vamos a ver aquí el trabajo de Cynthia Sargent, que es el tapete naranja que ven en la pared. Más adelante les contaré un poco de Cynthia Sargent, una norteamericana que llega a México en los años 50 y funda primero un proyecto textil y después un proyecto muy importante que sigue activo hoy en día, que es el Bazar Sábado. Tenemos el trabajo justo aquí atrás de mí, este escritorio de Michael Van Buren, un egresado de la Bauhaus, norteamericano egresado de la Bauhaus, que viene a vivir a México en los años 30 y que desarrolla la primera fábrica de diseño industrial en México. En la parte de atrás de mí también están estos textiles de Saúl Borisov, que era húngaro y llegó a México también a producir textiles que trabajaba entre el Estado de México y Teotitlán del Valle en Oaxaca. Entonces la idea de Clara Porcet era tener a todos estos diseñadores y artesanos en una misma exposición, en un mismo contexto, y hablar de este proyecto que para ella era el arte en la vida diaria y la creación de estos objetos para el arte de vivir. Esta tercera sección de la exposición habla del trabajo de Clara Porcet, pero también de sus reflexiones sobre el interior en México, el interior de las casas. Las sillas, los asientos que ven atrás de mí, son asientos desarrollados, diseñados por Clara Porcet a lo largo de su carrera aquí en México. Ella lo que hizo fue, en los años 40, hacer una investigación muy profunda y muy profusa sobre los asientos vernáculos que había, sillas populares que había en distintos territorios del país. Entonces ella seleccionó algunas de estas tipologías, el butaque, por ejemplo, que es esta silla curva, alongada, que comparte asiento y respaldo, la misma línea, un asiento bajo, que se usaba de manera popular. Y Clara Porcet lo que hace es retomarlo, repensarlo de acuerdo a los ideales modernos, obviamente higiene, climatología, la ergonomía, que había cambiado ya en ese momento, y convertir el butaque en su pieza insignia. En cada uno de los interiores que ella hacía y de los proyectos que a ella le comisionaban, había siempre un butaque y se convirtió en su pieza insignia. Pero aquí van a ver otras tipologías que también desarrolló Porcet, la mítica o la muy tradicional silla de palo, y cómo ella la hace mucho más ancha, mucho más cómoda, un poco para cumplir con esos ideales de la modernidad. Clara Porcet voltea al territorio, voltea a la riqueza cultural del país, y a partir de ahí crea un vocabulario moderno que es parte de este diseño que está surgiendo en los años 40 y 50. Hay una tensión muy especial y muy específica en los interiores que se dan en estos años. Hay este boom por la arquitectura moderna, tenemos un buen número de arquitectos hombres produciendo casas espectaculares. Es el momento del pedregal, la idea de vivir entre el adentro y el afuera, abrir las puertas para que el afuera pueda entrar, compartir el espacio interior con el jardín. Y Clara Porcet empieza a hacer interiores para personajes como Juan Sordo Madaleno, Luis Barragán, Mario Pani. Y en esos interiores, por ejemplo, de las casas modernas del pedregal, se logra dilucidar las distintas capas de historia que hay en México. Encontrarás una casa completamente moderna, casi un cubo blanco en el pedregal, pero adentro encontrarás arte prehispánico, arte moderno, muebles de Clara Porcet, pero también muebles populares, artesanía, objetos, incluso objetos precolombinos. Entonces, esta idea de la tensión que se da en el interior, sí es el momento moderno, el contenedor es la casa, es completamente moderna, pero el interior, el contenido, abreva de estas distintas capas de la historia de México. Esta sección de la exposición lo que busca mostrar es cómo hubo diseño más allá de la Ciudad de México, cómo se gestaron una serie de escuelas regionales de diseño, en donde hubo agentes muy importantes que echaron a andar estos proyectos productivos y estéticos, para representar lo que sucedía en el diseño en aquellos años en México. Tenemos como ejemplo Jalisco, que es una tierra alfarera, y lo ha sido desde antes de la llegada de los españoles, y cómo ahí, por ejemplo, Jorge Wilmot tuvo una influencia muy específica en los años 60, fue ahí donde se hizo el primer horno de alta temperatura en el país, en 1955 con Ken Edwards, y esa sección narra un poco de esa evolución de la cerámica. Después tenemos Morelos, y cómo Morelos se convirtió, Cuernavaca específicamente, en un lugar donde muchos norteamericanos sobre todo vinieron a retirarse, a exiliarse, y a vivir en la ciudad de la eterna primavera. Ahí vamos a ver el trabajo de Brooke Catwalader, que montó su taller Los Gallos en Cuernavaca, y donde pintaba tela, sedas y algodones, para exportarla a distintas partes del mundo. Justo también en Morelos está el trabajo de Aurora Suárez y Hugo Velázquez, dos destacadísimos ceramistas, que además fueron muy cercanos a Luis Barragán, y muchos de los objetos que se encuentran en las casas de Luis Barragán, cerámicos, fueron producidos en su propio taller. Taxco es otro enclave muy importante para el desarrollo del diseño, es una ciudad colonial, pero también en los años 30, a partir de los años 30, con la llegada del diseñador William Spratling, se convirtió en un centro de diseño, y en un centro no solo de extracción de plata, como ya sucedía, sino de producción platera. El gran mérito de Spratling fue haber construido un taller, donde cada artesano aprendía el arte de la plata, cada uno de los elementos, de los eslabones del arte de la plata, y al final llegaba a convertirse en maestro platero. Muchos de esos maestros plateros se independizaron para crear sus propios talleres y así dar luz a la escuela tasqueña que tan famosa se hizo hasta más o menos los años 80. Michoacán es otro enclave muy importante que desde siempre, desde antes de la llegada de los españoles, tenía una impronta artesanal, y con la llegada de los españoles vasco de Quiroga, entiende bien el territorio, divide el territorio por artesanías, y en los años 40, una serie de agentes externos, ya fuera de la Ciudad de México o europeos que vinieron a vivir en Michoacán, empezaron a gestar proyectos productivos y de diseño. La idea de esta sección, de esta enorme sección, es que puedan ver la cantidad de producción artesanal que se dieron en esos años, y la variedad de lenguajes y de materiales que acompañaron a este momento del diseño. Esta sección de la exposición nos cuenta un poco qué es lo que está pasando en el presente. Esto que están viendo alrededor mío son los últimos 20 años de producción del diseño en México, de diseño artesanal, y cómo hay una serie de diseñadores preocupados y ocupados por explorar esta idea de hacer diseño mexicano desde el territorio mexicano para mexicanos. Hay diseñadores que están retomando técnicas textiles, diseñadores que están trabajando, por ejemplo, con plásticos, reciclando materiales para generar nuevos materiales y aprovechar esos residuos. Estamos viendo también una serie de diseñadores que están inmersos en tratar de reinterpretar los íconos mexicanos, el sillón chac, la silla prickly pear, que es realmente una silla con hojas de nopal. Y en esta sección la idea no era delimitar el canon, no era decir quiénes son los que tienen que estar en un museo, sino más bien es una suerte de compilación, una suerte de archivo del diseño nacional, para entender cómo hay muchos diseñadores y colectivos que se están aproximando a la tradición, a los lenguajes asociados a lo mexicano, y están tratando de generar sus distintos discursos y sus distintos proyectos. Esta sección de la exposición da cuenta un poco de las tipologías de asiento que existen en México. Localizamos en la investigación o nos dimos cuenta que hay cinco tipologías que, si bien no son netamente mexicanas, sí lograron un arraigo en el país, en el territorio nacional, y muchos diseñadores han hecho relecturas de estos asientos. Estamos hablando del botaque, que son las que ven justo aquí a mi lado, este asiento curvo, alongado, con dos travesaños que unen el asiento, y el asiento que comparte respaldo y asiento en una misma curva, y como ya les había contado, es una de las piezas icónicas de Clara Porset. El equipal es otra de estas piezas, el equipal tradicional de Jalisco, pero que también hay en Michoacán, ha sido también otra pieza releída y reinterpretada por varios de los diseñadores. Tenemos también la muy popular silla de palo que diseñadores y arquitectos como Ricardo Legorreta, Manuel Álvarez o Moisés Hernández han retomado para traerla al presente, pero basándose en la tipología y en la construcción popular de la pieza. Y por último tenemos la mítica silla Acapulco, que realmente no sabemos quién fue el autor original de la silla Acapulco, pero es algo que acompaña ya muchas de las playas y ahora también muchas de las terrazas de gente en ciudades, en zonas urbanas. Y aquí vemos cómo Comité de Proyectos o MUMO reinterpretan la idea del asiento del sillón Acapulco o la silla Acapulco para crear una versión contemporánea. Comité de Proyectos o MUMO 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 Comité de Proyectos o MUMO